Acompáñame a preparar desde cero un Reviestate, pero en esta oportunidad lo vamos a hacer boneless, cortado bien fino. Abrimos la pieza. Y secamos los líquidos para trabajar un poco más limpio. Yo comienzo limpiando un poco la parte de los huesos aquí. Porque después que yo deshuesa esta pieza, este hueso lo voy a cortar y lo voy a empacar. Nada se desperdicia. Nada más esta grasa que no la necesitamos. Después le doy vuelta y limpio un poco los excesos de grasa de aquí atrás. Me aseguro de que la pieza esté totalmente limpia para el momento del corte, no tenga que volver a retocar la pieza. Ahora procedemos a deshuesar. Deshuesamos toda esta parte, rozando el hueso, tratando de llevar la menor cantidad de carne posible. Comenzamos aquí y abriendo. Abriendo para que el cuchillo penetre. Rosamos, rozamos. Así. Seguimos. Abriendo y cortando. Abriendo y cortando. Ya. Este es el hueso del rival. Este es el hueso que le encontré anteriormente, que lo vamos a usar ahorita, lo vamos a apartar. Seguimos con las piezas. Vamos ahora a seguir limpiando para cuadrar el corte. Así, creo que está bien. De esta manera. Ahora le damos la vuelta. Retiramos el skin que está arriba. Es bien fácil de quitar. Se hace con las manos, se levanta. De esta manera. En esta parte tenemos que usar el cuchillo, porque es un poco más boldo el skin. Retiramos. Y con el cuchillo cortamos aquí. Ese es el skin que cubre el rival en la parte de arriba. Limpiamos todos los excesos de grasa de la parte de arriba. Y cortamos estos excesos de grasa. Ustedes van a decir que se les está quitando mucha grasa, pero este corte es aún así. En este caso la pieza está lista. Lista. Ahora lo que hacemos es que sacamos steak bien firmísimo. Así como este. Arriba y Tim Cobb. Y seguimos voltando. Y nos voy a preguntar. Gracias por ver el video. Ok, ahora vamos a empacar. Nosotros usamos platos número 16 y ponemos 3 piezas en cada plato, que viene siendo el empaque de esta manera. Por eso pongo tres líneas siempre. La primera línea es para la que tiene más grasa, la segunda es medium grasa y la tercera, si ves la diferencia, menos grasa. Así el costumbre tiene más opción a la hora de cocinar, de elegir. Y el empaque queda de esta manera. De esta manera y de esta manera. Antes de seguir, por favor, dale like, suscríbete, eso me ayudaría mucho. Soy un canal nuevo de camisería y ya ustedes saben, seguimos con el empaque. Gracias. 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 Gracias a todos. Muchas gracias por ver el video. Espero les haya gustado y les han aprendido. Recuerden darle like y suscribirse. Muchas gracias. Gracias.